¿Cómo debería plantearse la comunicación con influencia para realmente conectar con el interlocutor del otro lado? Es uno de los retos que tenemos y lo vemos con nuestra experta, así que acompáñanos. Negocios en Digital 967. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben ustedes, con el episodio de 967 ya mismo llegamos al mí, pues ya saben de qué va esto, ¿no? Y bueno, hoy estamos un martes más, martes 7 de junio del 2022. Caramba, cómo pasa el tiempo. Y hoy tenemos un tema muy interesante y es que siempre cuando estamos dentro de ambientes empresariales, dentro y fuera de las empresas, la comunicación es tan importante. ¿Cómo hacer que esa comunicación sea de influencia? ¿Cómo poder conectar de manera empática, afectiva, asertiva con las personas de nuestro alrededor? Es lo que vamos a revisar con nuestra invitada que nos acompaña del otro lado. Pero bueno, antes ya saben siempre, invitarles a todos aquellos profesionales, CEOs, dueños de empresa, gerentes de venta, de marketing, que realmente necesiten captar leads nuevos para su empresa, ¿no es cierto? A través de esa constancia y pues puedan aumentar su facturación. Esto es lo que nosotros les enseñamos a través de la implementación de un embudo en LinkedIn, a través de nuestras mentorías Leads for Sales. Echarle un vistazo a cateman.com slash mentorías. Pueden revisar muchísima más información que será un placer poder conocer más de su proyecto. Bueno, y ahora sí vamos a entrar en materia y le doy la cordial bienvenida a Janine Sikafi, que es un apellido que yo no lo conozco, pero que pues estoy muy contenta. Janine, bien, mil gracias por estar aquí. Bienvenida. El placer es mío, Katia. De verdad que sí. Gracias por darme la oportunidad de estar en tu espacio y poder agregar valor a aquellas personas que siguen este maravilloso podcast. Seguro que sí. El valor está ya por añadidura. Seguro lo vamos a disfrutar. Seguro nos va a faltar hasta tiempo, que es parte de lo que siempre nos dicen las entrevistas. Pero bueno, mi querida Janine, ya habíamos hablado que el tema de hoy es la comunicación con influencia. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que por favor te presentes. Pues quién es Janine Sikafi y a qué te dedicas. Muchas gracias Katia. Bueno, Janine Sikafi es hondureña de nacimiento, guatemalteca por elección. Vivo aquí en la ciudad hermosa de la eterna primavera y yo me dedico a ayudar a los profesionales a descubrir, activar y transferir su talento esencial como esa palanca maravillosa que puede hacer que tu comunicación y tus negocios se impulsen con más facilidad al éxito. Qué maravilla, qué buen, qué buen se me fue la palabra. En una frase poder entender el impacto de cómo tú les ayudas a los empresarios, ¿no? Y es tan sencillo y así deberíamos todos contar este speech, ¿no? Este pitch de venta, digámoslo así, que debe ser fácil, concreto e impactante. Ahora el tema es, y vamos a desglosar luego de esta introducción maravillosa tuya, ¿cómo podríamos realmente tener esa comunicación? Una comunicación con influencia. Cuando tú hablas sobre esta expresión, ¿a qué mismo te refieres? Justamente, Katia, es un tema de, más allá de comunicar, es conectar, es poder transmitir a través de lo que tú generes hoy en día, en este abanico enorme que tenemos del mundo digital, cosas que sean de valor y utilidad a otros para que entonces no solamente estés transmitiendo información, productos o ventas, sino que estés realmente conectando a través de las pantallas. Fíjate, hoy vivimos más que nunca en un mundo completamente digitalizado, donde las relaciones se han ido más allá que tu círculo de influencia. Y entonces, antes era muy sencillo poder conocer personas y que te conocieran y conectar de alguna manera con ellos porque los teníamos cercanos. Pero ahora, cuando ya no tenemos un límite para poder lanzar a través del mundo entero aquello que nosotros podemos hacer por los demás, nos permite transmitir algo de utilidad que sea entonces aquello que genere confianza y credibilidad en lo que tú puedes hacer por otros. Entonces, allí se genera la influencia, dice mi mentor John C. Maxwell, que todos comunicamos, pero pocos conectamos. Y también dice que es liderazgo es tan sencillo como influencia nada más y nada menos. Pero, ¿qué es la influencia? La influencia es poder tener seguidores, es el hecho que la gente tenga confianza y credibilidad en ti. Entonces, cuando tú logras esto, puedes obtener eso que se le llama un liderazgo en tu sector o en tu ámbito. Porque las personas te siguen, confían y tienen credibilidad en ti. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra dando sin esperar nada a cambio. Ese es el principio de liderazgo que tenemos en el John. ¿Esto se puede editar o no? Sí, no. De hecho, dale, tranquila. Te estamos escuchando. Y aprovecho esta interrupción y nuevamente darte las gracias, Janine, por el espacio. Tú has mencionado varias veces dos palabras, ¿no? Y es confianza y credibilidad. Que cada vez, y pones en un contexto que, claro, antes de pronto era más fácil porque teníamos un ambiente muy corto, muy cercano, amigos, familiares. Incluso el tema de la conexión personal de pronto ayudaba. Había esta comunicación lenguaje no verbal que ya vemos que tiene mucho más impacto que incluso lo propio que hablamos. Y la parte digital ha hecho que esto se exponga de manera exponencial, crezca de manera exponencial. Y ahí están los retos, ¿no? Y has dado una pincelada de cómo hacernos confiables y tener esa credibilidad delante de nuestra audiencia, de las personas que escuchan ese mensaje, dando sin dar nada a cambio. Y es valiosísimo, ¿no? Es parte de lo que también, bueno, dentro del marketing se conoce como el inbound marketing. El primero, ¿qué te doy? Primero te doy valor, te aporto algo, ¿no es cierto? Antes de, que es uno de los grandes errores, de ir a vender algo pues sin ni siquiera presentarme. Es como que rompemos las reglas normales de cómo conectar con esas personas. Adicional del pensar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo doy sin recibir nada a cambio? Que incluso es como desinteresado, lo lanzo ahí, pues a la persona que se beneficia en buena hora y si no, pues me imagino, la persona que se beneficia, pues vuelve, pues se interesa, me pregunta, conecto. Y pues la que no, no ha pasado nada, ¿no? ¿Qué pasaría luego de, con esta, luego de esta primera premisa valiosísima que nos mencionas, qué más deberíamos tomar en cuenta para justamente tomar esas dos características dentro de nuestra imagen, dentro de nuestra marca profesional que es la confianza y la credibilidad? Justamente, lo acabas de resumir muy bien, el hecho de que para lograr esa confianza y credibilidad al entregar cosas de utilidad o valor agregado a las personas a través de lo que compartes en las redes o cualquier canal digital, hace una generación de confianza. O sea, que dicho sea de paso, aparte de la dificultad que tenemos por las distancias que esto ha causado, también estamos hablando de un mundo de incertidumbre, o sea, un mundo de incertidumbre que a su vez está globalizado, está competitivo, pero hay mucha incertidumbre porque hay gente que está siendo timada a través de las pantallas, que está haciendo y está generando desconfianza. Entonces, hoy en día todo el mundo quiere saber con quién está tratando, aun cuando nos referimos a una comunicación corporativa, a una comunicación organizacional, habemos personas atrás de esas organizaciones, habemos personas atrás de esas empresas y es importante que cada una de esas personas de las empresas se conviertan en embajadores de la marca, de verdad como micro influencers que les estamos llamando, pero sobre todo con esencia. Y ese es el siguiente punto que te quería comentar. La comunicación de alto impacto, que es aquella comunicación que tiene persuasión e influencia. Fíjate, entendamos que toda comunicación tiene como un objetivo buscar un objetivo, lograr algo. Por ende, persuadimos a través de la comunicación para poder lograr esto. Sin embargo, cuando nosotros le agregamos a la comunicación el ingrediente de la influencia, podemos hacer que la persuasión sea más fácil. Y aquí es donde las ventas se facilitan, los éxitos se facilitan, las oportunidades se facilitan. Pero cuando nosotros como profesionales e individuos representando una marca, ya sea como profesional independiente o sea como parte de una organización o una empresa, si nosotros también logramos que esa comunicación sea desde mi talento esencial, la conexión con esas personas es mucho más fácil. El enfoque de tu comunicación es mucho más fácil. Por ende, estamos apalancando tu éxito de una manera más potente. ¿Y qué es el talento esencial? El talento esencial es eso que tú tienes que haces mejor que nadie. Es una capacidad de desarrollar algo de una forma de trabajo o sistema único de hacerlo que te diferencia de todos los demás que estén haciendo lo mismo que tú. Cuando tú logras descubrir qué es ese talento esencial que nació contigo, Katia, nace con cada uno de nosotros, todos tenemos un talento esencial, aparte de cualquier conjunto de habilidades y destrezas, hay uno, hay uno en particular que te hace único. Pero no solamente te hace único, te permite tener un sistema único de hacer las cosas, es decir, si tú lo conviertes esto en un método experto para transmitir de manera tangible lo intangible que tienes dentro, ese conjunto de habilidades y destrezas, que dicho sea de paso, según el último estudio del World Economic Forum junto con la Universidad de Harvard, el 85% del éxito profesional estará dependiendo cada vez más de las habilidades blandas, puesto que la inteligencia artificial está viniendo con fuerza a sustituir conocimientos técnicos. Por ende, hoy en día, más que nunca, el reto principal de todo profesional independiente o parte de una corporación es poder tener a través de los canales digitales la posibilidad de hacer visible una percepción de aquello que haces mejor que nadie y que de la única manera que lo puedes hacer tangible es haciéndolo, sí, sí, de hacerlo tangible es haciéndolo a través de una comunicación con esencia, que logre hacer que las demás personas perciban eso que tú haces mejor que nadie, que integra, o sea, lo integras a todo lo que hagas como un sistema único de trabajo, te lo facilita y te lo facilita y te diferencia de los demás y conecta con aquellas personas que seguramente estarán alineados con esa forma de hacer las cosas. Entonces, es toda una estrategia, Katia, el poder manejar hoy en día la comunicación digital y no es solamente aprender a usar las redes, no es aprender nada más a hacer mercadeo o hacer estrategias de branding, es realmente el poder transmitir a través de ellos quién eres realmente y qué es aquello que tienes adentro, más allá de tus conocimientos y títulos que van a seguir siendo importantes, pero que ahora solo son el 15% del éxito profesional. Imagínate ese porcentaje es bajísimo, ¿no? Cuando antes, pues las personas que se preparaban, pues era, solo con la preparación ya estaban aseguradas una vida hace años atrás, en una época industrial donde ya, pues ya no tiene nada que ver con esta época de digitalización, de conocimiento, de know-how, donde es increíble las nuevas habilidades. Y es cierto que ahora las habilidades blandas sí o sí comienzan a tener mayor protagonismo y lo has enmarcado muy bien, la inteligencia artificial, y he tenido oportunidad de entrevistar a varios líderes en estas áreas, la inteligencia artificial viene con fuerza y viene a sustituir muchas de las habilidades, pues que antes solo con el mero conocimiento, pues las personas ya se sentían aseguradas, digamos, ¿no? Ahora, me encantó muchísimo, y es que también lo hemos hablado en varias ocasiones en el podcast, el mostrar ese talento único, ese talento esencial, lo he puesto incluso en comillas esta frase que me encantó mucho, que es lo que se te da bien, ¿no? Que es lo que cada persona, como bien lo mencionaste, todos tenemos ese don especial, ¿no? Y bueno, a través de, y tú me mencionarás, de una buena introspección, de haber, de conocernos bien, qué es lo que se nos da bien, pues podríamos entender para qué vinimos al mundo. Ahora, coméntanos, que estás trabajando en esta fase, ¿cómo podemos llegar a transmitir, utilizando todas las herramientas, como tú bien mencionabas, ya sea de branding, de marketing, ¿no es cierto?, utilizando las redes sociales, que al final del día son herramientas, pero ¿cómo puedo transmitir esa esencia? ¿Qué es lo que, bueno, aparte de ser único, y también me viene un poco la reflexión cuando escuchaba a un experto en la modulación de la voz, decía, la voz de por sí es algo inherente a la persona, ¿no? Entonces eso te hace único, nadie va a tener una voz, entonces saber controlar la voz era importante. Ahora, ¿cómo podemos proyectar, no sea por la voz, por nuestro lenguaje no verbal, hacer justamente que el mundo escuche quién soy yo? ¿Cómo proyecto de manera efectiva ese talento esencial? Y justamente la palabra es transferirlo, transfieres tu talento esencial. ¿Cómo lo transfieres? Generando un sistema único de trabajo o método experto, como le llamo yo. O sea, una vez que haces esa introspección para realmente identificar ese talento esencial. Fíjate, esto es bien importante, porque estamos llenos de habilidades, que las habilidades son aquellas capacidades que todos también tenemos, que nos sirve para hacer las cosas de manera más fácil, que se nos da de alguna manera sencillo y las habilidades se logran desarrollar aún más. Y algunas otras se pueden aprender, como algunas que, según este estudio, es necesario desarrollar para que nosotros podamos posicionarnos en el mercado profesional. Algunas se te harán más fácil que otras porque ya vienen, de alguna manera, integradas en ti, probablemente. Sin embargo, el talento esencial no se puede aprender. Es algo que viene contigo en tu Gen X. Yo le llamo Gen X a nivel comercial. Dentro de mi fórmula es Gen X porque está ahí, está contigo, nació contigo. Y uno de los grandes problemas que vivimos hoy en día y que puedo identificar a raíz de toda mi experiencia es que el problema mayor es que lo desactivamos en determinado momento de nuestra vida. Cuando estamos pequeños, venimos en automático con él, pero en determinado momento lo desactivamos porque nos vamos hacia una formación y no una educación. El sistema está más para formarnos y no para educarnos. Y eso me encantó el otro día que vi esa diferencia. Te formas con conocimientos, con técnicas, te dicen cómo hacer las cosas, pero no te ayudan a educarte. Y educarte dice que es el hecho de poder desarrollarte como un ser, como un individuo. Entonces, desactivamos inconscientemente. Cuando digo desactivamos, no es que lo dejamos de hacer, es que no lo traemos conscientemente hacia lo importante que es que todo lo que hagamos, lo hagamos basado en ese talento. Y fíjate bien, no tiene que ver con tu profesión, no tiene que ver con tu actividad. Es ponerlo como ingrediente dentro de todo lo que tú hagas porque es la manera en la que tú haces las cosas de mejor forma. El problema es que cuando no lo pones o no lo activas o no lo agregas como ingrediente en tu trabajo, en tu negocio, estás desperdiciando lo mejor que hay en ti para potencializarte y diferenciarte de estas personas que hacen exactamente lo mismo que tú. Y encima no lo llevas a una excelencia y energía porque no estás haciendo aquello que se te hace fácil. Ok, entonces, ¿cómo lo encontramos? Introspección, hay muchas técnicas, pero sobre todo es identificar dentro de todas esas cosas que amas hacer, todas esas cosas que haces bien, ¿por qué amas hacerlas? ¿Y por qué lo haces bien? Te voy a poner un ejemplo y luego te voy a decir cómo es que lo podemos transferir a través de la comunicación. Muy bien. Pero primero tenemos que entender cómo lo podemos traer a conciencia para reactivarlo y entonces poderlo transferir. Claro. Hay muchas personas que me dicen, no, pues a mí me apasiona probablemente, me dicen, cocinar. Y entonces puede ser que mi talento es cocinar. No, no necesariamente tu talento es cocinar. Y no necesariamente la pasión está en cocinar. Y yo te hago la pregunta, ¿qué es lo que más te gusta cuando estás cocinando? ¿Te gusta estar disfrutando de llevar una guía paso a paso de una receta y decir, aquí dice tanto y entonces le pongo aquí tanto y lo voy a vertir aquí y llevar todas esas instrucciones hasta lograr tu objetivo? O disfrutas leer la receta y posteriormente crear un poco de por acá, por allá, sin ni siquiera seguir la receta y obtener el mismo objetivo. Ok, aquí tienes un talento de creatividad y aquí tienes un talento estratégico. Clarísimo. Entonces, si yo pongo a alguien en un, en un, yo hago este ejemplo de la cocina porque es tan sencillo, pero es exactamente lo mismo en cualquier ámbito profesional. Si yo pongo a estas dos personas a competir en un concurso de cocina para que logren el mismo plato. Y yo exijo que ambas lo hagan de la misma manera. Una de esas dos personas no lo va a llevar a la excelencia. Ni lo va a hacer con energía, es decir, no lo va a disfrutar. ¿Va a lograr el objetivo? Sí. ¿Habrá disfrutado el proceso? No. Una de ellas dos no lo va a disfrutar. En cambio, si cada una puede hacerlo en su manera, en su sistema de trabajo, va a llevarlo al mismo objetivo, de manera distinta, pero lo habrá disfrutado y lo habrá hecho en excelencia. Entonces, esto es lo mismo. Tú eres un gerente de ventas y logras identificar cuál es tu talento esencial, que no son solo estos dos. Cada uno tiene algo propio y puede ser que el mismo estratega, que tengamos varios estrategas y tengan diferentes formas de aplicar la estrategia. Algunos visualizan primero y luego identifican las soluciones. Otros pueden ser que primero tengan una capacidad de ver el big picture y luego buscan. O sea, tiene que ser único porque es único. Cada uno lo hace de manera diferente y ese es tu talento esencial. Entonces, una vez que tenemos eso, te ponía el ejemplo de un gerente de ventas. Por ejemplo, yo puedo ser, los dos tienen títulos, tienen los conocimientos, tienen toda la teoría, tienen todas las herramientas necesarias de venta, tenemos todos los canales digitales. Pero si logras identificar cuál es tu sistema, cuál es tu talento esencial, puedes generar entonces lo que yo le denomino en mi fórmula un método experto, que es poner de manera tangible en los nombres necesarios qué y cómo es que tú lo haces. Entonces, se convierte en tu forma de hacer las cosas, se convierte en tu método experto, se convierte en tu sistema único de trabajo y le pones un nombre incluso. Y entonces, te vas a una empresa a buscar un trabajo de gerente de ventas, por ejemplo, y dices, ok, aquí está mi currículum, aquí está toda mi experiencia, todos mis conocimientos, porque Katia, pues sí, dicho sea de paso, aunque no es el porcentaje alto, sigue siendo un 15% que siempre se va a requerir. Tus conocimientos y técnicas sumado a lo que a tus habilidades y destrezas es lo que te va a dar la potencia del 85%, no solamente las habilidades, sin embargo, ya no estamos dando vuelta a lo que era antes, como tú dijiste, cíclicamente hablando. Entonces, tú llegas a buscar este trabajo y dices, ok, aquí está mi currículum, aquí están todos mis conocimientos, aquí están todos mis títulos, pero esta persona dice, y aquí está mi método experto. Yo, a través de este método, donde hago esto, esto y esto, puedo llevar los resultados de venta a esto. Algunos pueden ser que lo hagan a través de una disciplina, algunos pueden ser que lo hagan a través de estrategias, algunos pueden ser que lo hagan a través de una creatividad. Va a depender de que realmente estés claro en tu talento esencial. Desde tu talento esencial sale tu sistema único de hacer las cosas y luego lo convertimos en un método experto tangible. Y ahí es donde digo, puedes transferirlo de manera tangible. Porque entonces dice, ah, ok, si yo primero visualizo, después analizo y por último, qué sé yo, ejecuto. Hay gente que no ejecuta, por ejemplo, Katia. Hay gente que solamente puede ver, analizar y plasmar un plan, pero no lo puede ejecutar. Y si pones a esa persona a ejecutarlo, lo va a hacer, pero no lo va a disfrutar, ni lo va a llevar a la excelencia como lo haría alguien que está más en el talento de poder llevar a cabo algo. Entonces, cuando tú logras identificar eso y puedes de alguna manera ponerlo en papelito, en escrito, te va a ser fácil comunicarlo y transferirlo porque empiezas a hablar desde eso. Entonces, por ejemplo, dice, hay mucha gente que dice, pero yo no sé ni qué poner en mis redes sociales, ok, o no sé qué más comunicar. Claro, porque no te has dado cuenta que es aquello que tú sabes hacer mejor que nadie y que le puede ser de utilidad a otros que tú le transmitas cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, si yo sé que soy muy buena en la planificación, yo empiezo a hablar de la planificación en ventas. O si soy, qué sé yo, comercial, pues empiezo a hablar de la planificación en lo comercial. Lo importante, la importancia de la planificación, todo lo que tenga que ver con la planificación. ¿Qué pasa? Tu comunicación se facilita porque ya empieza a venirte todo, porque lo sabes hacer, eres experto en eso. Alguien me discutía la vez pasada y me decía, ¿por qué tú dices que yo me puedo posicionar como experto en mi sector, desde mi talento esencial? Por esto, literalmente, si tú vas a ver la definición de experto, es tener una capacidad y una habilidad que puede ser por experiencia de hacer las cosas de manera rápida, fácil y espontánea. No te habla de conocimientos, fíjate, la palabra experto no te habla de conocimientos, te habla de que por experiencia hagas algo. Especialista en, sí es conocimientos, entonces, si tú eres un especialista en ventas, experto en estrategia, porque encontraste que tú eres una estratega por talento esencial, te será más fácil el posicionamiento y hacer visible eso intangible que tienes dentro. Qué maravilla, es fascinante lo que nos estás compartiendo, Janine, nuevamente mil gracias. Ahora, ya para terminar, porque siempre el tiempo se nos viene corto, en base a tu experiencia, ¿qué tiempo lleva una persona entender este tema que tú has mencionado? ¿Cómo ser consciente, luego cómo reactivarlo y transferirlo? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta de ese, a través de, claro, de una introspección, ya voy viendo, matizando qué es lo que me gusta, en qué situación me siento mejor, y ir como desgranando, entiendo, más en detalle, hasta ser realmente consciente, ¿no? Este proceso, a tu criterio, ¿cuánto lleva una persona? Hay personas que lo pueden lograr en una primera sesión de coaching, hay personas en las que conectan y reactivan automáticamente con él, y una vez que, bueno, hay personas no, la mayoría de las personas que han pasado por mi fórmula 3D, que así se llama la fórmula que yo creé para esto, porque yo lo he vivido, es de mi experiencia y vivencia, y han pasado ya por muchos profesionales, en la primera sesión reactivan su, o conectan y concientizan su Gen X, como le llamo yo. A partir de ahí, a partir de eso, vamos hacia una introspección un poquito más profunda, para que terminen de validarlo, que realmente eso, con lo que conectaron en su ser, es de verdad su talento esencial. Eso lo hacemos en cuestión de 10 sesiones, son 10 sesiones las que yo trabajo, pero uno de los paradigmas más grandes que hay es el hecho, hay una gran brecha en entender la importancia de esto, en entender que estamos en un ciclo distinto de hacer negocios, que ya no es a quien conozco, sino quien me conoce a mí, y cómo yo me doy a conocer y a percibir por los demás. Y puede ser también contraproducente el hacerme percibir de una manera que no sea real y auténtica, porque entonces el día que la persona me conoce, puedo atraer clientes, puedo atraer oportunidades, y puedo persuadir, pero puede ser que lleguen una vez, me eligieron, mas no me van a referir ni me van a recordar, porque no voy a dar lo que realmente estoy transmitiendo, porque a lo mejor no eres tan bueno para eso. Uno de los grandes problemas que tenemos, Katia, como empresarios, o como emprendedores, o como, es que tratamos de ver qué es lo que la gente está buscando para poderle comunicar eso, cuando realmente deberíamos preguntarnos, ¿qué es aquello que yo sé hacer mejor que nadie, que sea de utilidad para los demás? Que al brindarlo, sé que tengo la confianza, que puedo generar credibilidad en ellos, porque cuando vengan a probarme, de verdad lo sé hacer. Entonces, ese sería como desde mi esencia, claramente mi esencia, a ver, esa esencia, ¿a qué le va a ayudar? Y lanzo, digamos, ya que soy consciente, lanzo el mensaje, pues a la gente que le calce, pues ahí hará el clic, ¿no? Y no hay viceversa. Y esa es la gente que quieres. La gente que quieres es la gente que va a conectar contigo, porque todos tenemos personalidades diferentes. Ese es otro rollo, otro tema, que es la comunicación a través de las personalidades, y que eso existe. Entonces, es más fácil cuando tú transmites desde la esencia conectar con las personas que cuando vengan a ti, o sea, comunicar y conectar con esas personas que cuando vengan a ti, sientan la credibilidad y la confianza contigo para quedarse contigo, ser la elección preferencial, ya sea como independiente, emprendedor, o sencillamente representante de una corporación a la que también estoy posicionando. Porque los estudios dicen que todo mensaje a través de una persona, todo mensaje corporativo, impacta 25 veces más fuerte en otros que cuando viene de la corporación. Precisamente, volvemos al tema de que hoy estamos en un mundo saturado totalmente. Y por eso es que la conexión entre personas viene siendo la gran diferencia para el éxito. ¡Qué maravilla! Y con eso nos quedamos, mi querida Janine, ya nos pasamos un poco de tiempo, pero no me puedo ir sin que tú nos menciones dónde la gente te puede contactar. Claro que sí, bueno, tengo LinkedIn, tengo Facebook, Instagram, estoy lanzando actualmente, estoy empezando con mi podcast y mi YouTube, así que bienvenido sean también. Todas ellas como Janine Sikafi, podrán ver mi nombre aquí desplazado en la pantalla, y de esa manera es como me pueden ubicar en el mundo virtual. Genial, y esto va a quedar en las notas del programa, mi querida Janine. Te agradezco y bueno, te emplazo para que en otra oportunidad podamos hablar de temas relevantes, parecidos, porque siempre una media hora nos queda tan corto para que nos comuniques todas estas valiosas cosas interesantes que tú tienes. Y pues que la gente, ya saben, en las notas del programa van a quedar, si alguien quiere ya reunirse con Janine y que contratar esas 10 sesiones para encontrar esto que realmente yo considero que es vital en cada uno de los seres humanos, porque yo creo que ahí van a fluir de manera más fácil las cosas, así que realmente es completamente recomendado. Mi querida Janine, mil gracias, gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Si están en los podcasts, por favor, sus recomendaciones, sus valoraciones de cinco estrellas que nos ayudan mucho a que el contenido siga saliendo. Y si saben que alguien justamente está en esta disyuntiva, pues compartan este contenido que es completamente gratuito. Así que, sin más, se les quiere mucho. Un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana con otro episodio del podcast de Oportunidades de Negocio B2B. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Bendiciones. Chau, chau. Chau.